Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi mini departamento. Venga. Y este espacio ya muchos lo conocen porque es mi área de grabación, mi espacio, mi alma, mi mundo. Por acá tengo mi plaqueta de Baby Cholita Action. Si es que no conocen nuestro canal, los invito a suscribirse. A ver, no quedita que hacemos muchas manualidades. Por aquí unos cuadritos, algunos souvenirs. Mi abanico que me encanta de fisuras. Por aquí tengo mi placa de YouTube. Que creo que soy la única que lo ha guardado año y medio sin abrirlo. Está tal cual me lo enviaron. Y como este piso tiene una historia, yo dije, cuando me mude, lo voy a abrir y lo voy a poner en mi nuevo piso. Así que está esperando la mudanza. Que ya espero que sea pronto. Por acá algunas decoraciones. Ay, mi amigurumi de Eli, de la película de Up. Que me tomó mucho tiempo hacerla. Mi tantita chip, que me encanta. Que la compré aquí. Por aquí tengo también algunas decoraciones como mini chupa chups. Y es tan de dulces. Dice que qué casualidad que esté lleno. Porque así nada más, no para lleno, para vacío. Porque yo sé, pica, 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 pica. Entonces, esta vez sí está lleno. Voy a mostrarles un poco más cerca esto. Por aquí tengo mi mini altar con todas mis virgencitas. Tenemos el calentador que cuando hace frío lo utilizamos. Y por aquí está el aire acondicionado portátil. Presenta el sillón más ruidoso, incómodo y duro que he tenido en toda mi vida. Este es un sofá cama y hasta el día de hoy, ahí es donde duerme el gordo. Aquí tengo mis dos cojines, obviamente, de los ositos cariñositos que me encantan. El gordo duerme así, así duerme. Se le ve tan tierno. La verdad que no sé por qué hacen este tipo de sofás, miren. Pero bueno, ya. Por acá está la mesita. Aquí está la mesita de la bebé. Aquí está la piñata que no sé qué hacer con ella, me da pena botarla. Y por aquí está mi espacio. Aquí está el balcón, que ya se los voy a mostrar. Aquí está mi mesa. Que en realidad no utilizamos esta mesa. No, no, no. Está pura decoración. Yo solo la utilizo para hacer mis manualidades. Y esta otra es para comer, viendo tele. Y el frutero está vacío porque mañana ya me voy de vacaciones. Y como les dije, ya no estamos comprando más cosas. Pero quiero que igual lo vean. Miren qué hermoso. Es el oro rosa. Me fascina. Y ahí les voy a dejar el gatito de dónde comprarlo si es que desean. Y vamos a ver qué tengo aquí en mi carrito. Estoy viendo por si acaso hay algún vecino que me está viendo. Y mira, está loca que hace. Mis herramientas. Ay, esta me encanta. Es mi centímetro. Miren, me encanta. Porque es de unicornio. Y hace también que es unicornio. Para las cintas. Y tengo, bueno, más cintas, tijeras, goma, pegamento. Muchas cositas para hacer mis manualidades. Este es un poco de mi espacio. Y aquí, abriendo la mampara, tengo mi balcón. Que no lo utilizo como balcón. Lo utilizo para guardar. Aquí está lo que queda de la cuna. Nuestros paraguas. Este es un tendal que de ahí se abre. Bueno, los ganchos. El carrito para hacer las compras. Aquí arriba hay otro tendal. Y aquí también hay otro tendal. Este es como para cuando llueve, tiendo aquí. Y cuando no llueve, tiendo acá. Y por acá. ¿Qué es esto? Parece que estamos jugando a Jenga. Pero no. Yo he puesto todas las sillas apiladas aquí. Porque ya no entran acá en la casa. Y como no solemos sentarnos. Digo, mejor las pongo acá. Para ganar un poco de espacio. Este también es como... Creo que es para sentarse y ponerse los zapatos o quitarse los zapatos. La verdad que no sé mucho de esto. Si alguien lo sabe, aquí abajo en los comentarios. Y esta es la vista que tengo. Es una vista interna. Es un balcón. Que da para un tragaluz. Y ahora estamos en el área de la cocina. Bienvenidos a mi mini cocina. Parece una cocinita de juguete. Porque es súper pequeñita. Acá cómodamente alcanza solamente una persona. Es un espacio corto. Tampoco es tan chiquitito. Porque he visto otras cocinas más pequeñas. Pero igual es incómodo cuando hay dos personas. Porque como que no puedes moverte muy bien. Esta cocina es eléctrica. Y tiene dos hornillas. Dos. Dos hornillas. Y al momento de llegar por primera vez a la casa. Estábamos un poquito estresados. Porque nosotros, por ejemplo. Hacemos en una hornilla. Vamos haciendo nuestra chicha morada. Nuestro emoliente. En la otra. Haciéndose la sopa. En la otra. En el arroz. En la otra. En el estofado. Pero con solamente dos hornillas. Nos volvíamos locos. Luego ya descubrimos que en los supermercados. Venden ya todo cocinado. Y es mucho más práctico. Y mucho más fácil. Pero al inicio nos costaba muchísimo. Ahora ya más o menos nos hemos adaptado. Pero igual son solamente dos hornillas. Son eléctricas. Así que si se va la luz. Ya fuiste. Tienes que comer fuera. Este mini repa no vino con los hornos. Nosotros lo compramos aparte. Era indispensable tener un microondas. Y por supuesto nuestro horno eléctrico. Que teníamos que hacer nuestro quequito. Nuestro pollito al horno. Nuestra lasaña. Así que tuvimos que comprarlo. Por aquí tenemos algunos vasos y tazas. El vasito de la bebé. Miren que curioso. Mi vaso. Súper grande. Acá tenemos una guaflera para poner el pancito y salga calientito. Esta de la cena está distribuida en tres partes. Esta es la parte del desayuno. Y cosas dulces como el azúcar. El colacao. Algunos chocolatitos que van a ser de regalo para ir a Perú. Y canela, clavo de olor. Un poco de chía. Aquí tengo lo que es salado. Nuestro arroz. Por supuesto. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en la casa de un peruano? Arroz. Porque este cuerpito caribeño necesita arroz. Puede faltar papa. Puede faltar lo que sea. Pero que nunca falte el arroz. Y por acá tenemos una harina. Tienen cinco segundos para adivinar qué harina es. Miren el color. Es un poquito difícil de adivinar. Pero es mi crema de alberjas. Mi mamá es cajamarquina. Así que ella me preparaba siempre mi cremita de alberjas con su huevo batido. Y tuve la gran suerte de encontrarlo aquí en España. La verdad que en Perú tengo que ir a ciertos mercados que venden este tipo de harinas. Pero me resultó mucho, mucho más raro encontrarlo aquí. Pero lo encontré. Y para mí, felicidad total. Y por aquí, otra pregunta. ¿Qué tiene esta harina? Tan, 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 tan. Sí, harina de maca. Es harina de maca porque al gordo le encanta su harinita de maca. A mí no me gusta mucho la harina de maca. Yo suelo tomar avena. Bueno, acá tenemos enlatados. Que ya les estaba comentando que acá es la maravilla cocinar. Porque compras uno de estos, lo vacías a tu ollita, le haces un aderezo y voilà. Ya tienes tu almuerzo. Ya tienes tus frejolitos. Solo te falta hacer tu cabrito y ya. Y por acá también los garbanzos. Que me encantan. Desde que llegué amo los garbanzos. No me gustaban mucho en Perú porque mi mamá los hacía. Y como no teníamos olla presión. Siempre quedaban un poco duros. Y recuerdo que no me gustaban por eso los garbanzos. Pero acá los amo porque son súper suaves y riquísimas. Y por acá tengo la comida de la bebé. Generalmente yo no le doy esto. Yo le doy comida preparada y licuada hecha por mí. Pero me salva de mucho. Es para cualquier emergencia. De repente me olvido hacer las compras. O tengo reunión en el colegio. O tengo que grabar. Tengo que hacer miles de cosas. Y esto me salva muchísimo. Por aquí en el área de lavado. Mi esponjita. Scrub Mommy. Y el lavavajillas. Esto es muy curioso. Pero es para poner los anillos. Cuando necesitas lavar. Aquí los pones. Algo que también me encanta. Es que como hay terma. Todos los grifos tienen agua caliente y fría. Y lavar los platos con agua caliente. O en invierno. ¿Se imaginan lavar en invierno? Con el agua fría. Así que para mí es perfecto. Que haya agua caliente y fría. Por aquí tenemos los condimentos. No están todos los que yo suelo usar. También suelo usar el tuco. Que ahora me falta. Que no lo tengo. El curry. Que me he vuelto fan del curry. Orégano. Anís. Para hacer mi chaufita. Sí o sí. Aceite de ajonjolí. Que acá le dicen. Aceite de sésamo. Y las cinco pimientas que me encantan. Me gustan mucho las pimientas que hay acá. Porque la mayoría. La mayoría de pimientas. Tiene su molinillo. Y es barato. No es caro. Allá en Perú. Es caro. Comprar una pimienta. Que se muele en ese momento. Acá no. Acá es como que. Es algo más. ¿No? Es algo muy común. Y me encanta. Porque la pimienta recién molida. Tiene un aroma. Uf. Buenazo. Así que. Punto para España. Con la pimienta. Algo que tenemos catalogado. Siempre los latinos. Es que nos gusta almacenar. Bolsas y bolsas y bolsas. Y reciclarlas. Estas bolsas las utilizamos. Para la basura. Yo sé que acá en España. También utilizan las bolsas. Pero. Mayormente en Perú. No solemos comprar bolsas. Para la basura. Utilizamos estas. En cambio acá. Utilizamos estas. Y aparte tenemos. Otras bolsas para la basura. Y por aquí. Tenemos los mandiles. Porque obviamente. En una casa. Donde vive un chef. Y una pequeñita. Que le encanta. Estar en la cocina. Tenemos muchos mandiles. Mío. Este de Jean es del gordo. A veces lo uso yo. Este es del gordo. Gordis. Este es de Amy. Que lo ha manchado. Con un montón de pintura. Y este que era de pequeñita. Que le compré de Mimi. Por aquí tengo otra ventanita. Que tiene como vista. Mi vecino. Y por aquí solo poner. El cereal. Los huevos. El pan. Este panero es pura pinta. Porque aquí. Aquí se suele consumir. El pan baguette. Aquí en barra. Súper largo. Entonces no entra. Así que le he puesto acá. El pan de molde. A mí me encantan. Los imantados. Pero esta vez. No tengo muchos. Solamente. Tengo tres. De mi viaje a París. Este de mi viaje a Valencia. Amo Valencia. Qué lindo Valencia. Y Madrid. La primera vez. Que vinimos a Madrid. Ese fue el recorrido que llevamos. No tengo muchas cosas en la refri. Porque ya me voy de viaje. Mañana. Regreso a Perú. De vacaciones. De vacation. Y así que no tengo muchas cosas acá. Pero. ¿Qué es esto? Los peruanos deben entender perfectamente. Pero. Estos son cáscaras de piña. Para hacer mi agüita de piña. O mi emoliente. O mi chicha morada. Así que acá lo guardo siempre. Nosotros realizamos muchas infusiones. De las frutas. De las cáscaras. Como el agüita de manzanas. Ah ya no quiero decir por qué me da. Y también. Compramos pan. Y lo congelamos. Y después lo ponemos en la guaflera. Y se hace riquísimo. Fresas congeladas. Y por aquí tengo. Mi hielo que me encanta. Miren esta cubetera de hielo. Sprinkles. Amo, amo, amo. Ay. Esperen. Por aquí tengo. Mi masa de guantán. Que es para hacer. Mis guantanes. Para hacer mi sopita de guantán. Riquísimo, riquísimo. Ya me está dando hambre. Y ahora les voy a mostrar. Qué es lo que tengo en mi resto. Fresas. El yogur para bebé. Y miren qué es esto. Adivinan qué puede ser esto. Yo la primera vez que lo vi. Parecía yogur. Porque así son las presentaciones de yogur en Perú. Pero. Es queso fresco. Dentro tiene queso fresco. Así en moldecitos chiquititos. Por aquí. Tengo la deliciosa algarrobina. Que me dio mi tía de Cajamarca. Que creo que no es de Cajamarca. Si no se lo dieron a ella de Piura. Algo así. Y qué más tengo. Bueno aceitunas. Que ya las hemos usado. Miren. No es publicidad. No. No me pagan por hacer publicidad. Pero esta lasaña de la ermita es súper rica. Es muy muy rica. Sandía. Leche. No sé por qué nosotros guardamos la leche en la refri. A pesar de que no esté abierta. Es súper común que nosotros guardemos la leche en la refri. Nata. Esta nata no solemos comprarla. Solamente la compré para decorar los cupcakes del cumpleaños de mi bebé. Al final dije no. Mejor no. Porque la nata se desmonta al calor. Así que tuvimos que encargar unos cupcakes. Pero quedó esta nata que Amy la utiliza para echarle al chocolate caliente. Ajicito. Más me gusta el amarillín. Yo suelo comprar el amarillín. Pero como no había. He tenido que comprar esta pasta de ají para hacer mi causa. Habla causa. Y algo que también tenemos mucho en la refri. Nosotros los latinos. Son las salsas. Porque aquí. Pagas por tu salsa extra. O sea. Si te dan bastante salsa. Te regalan bastante salsa. Pero. Si tú quieres adicional. Tienes que pagar. Aceitunitas verdes. Mi favorita. Que acá lo comen como si fuera un pique o más. Y me encanta. Una patata. Seguimos con las trivias. ¿Qué guarda todo peruano dentro del horno? Si no eres peruano. Ahora lo vas a descubrir. Vamos a hacer a un lado. Esto. Y vamos a abrir el horno. Esto es lo que guarda todo latino. Dentro de su horno. No mentira. Es lo que guardo yo. Porque no tengo espacio. Y generalmente. Así como la abuelita guardaba los hilos y las agujas dentro de las latas de galletas. Así suelo guardar mis suellitas dentro del horno. Porque no hay mucho espacio. Quizás si tuviera más espacio no lo guardaría ahí. Y como no lo uso mucho el horno. Ahí está. Otra cosa que les quería comentar. Es que justo la cocina da para la caída del techo. Miren. Y yo generalmente me chocaba mucho al inicio. Ahora ya me he agatado. Pero al inicio sí era un poco incómodo. Y no sé si les comenté. Pero también tiene la ventanita en el techo. Y me encanta porque es súper iluminado. El dormitorio tiene la ventanita en el techo. El baño. La cocina. Aparte la mampara que está en la terraza también. Entonces entra muchísima luz. Y creo que ese es un punto a favor de estar en el último piso. Que tienes muy buena iluminación por todos los ambientes. Algo que también me parece súper curioso. Es que van a encontrar la lavadora en el área de la cocina. Como pueden ver aquí está mi horno. Y aquí está mi lavadora. Y la lavadora que generalmente usan. Es esta que tiene la puerta aquí redonda. Nosotros tenemos la lavadora que se abre la tapa por arriba. Entonces cuando te falta poner alguna prenda o te olvidaste de ponerla. La abres y la pones. Pero aquí cuando ya está cerrada ya no se puede volver a abrir. Y estas son las típicas lavadoras que pueden encontrar aquí. En Perú también hay pero no es usual. Generalmente son las de tapa arriba. Pero aquí son estas. Aquí tengo el organizador de utensilios. Bueno utensilios comunes y corrientes que pueden encontrar en la cocina. Obviamente el prensador de papas. Indispensable en la comida peruana para hacer nuestra causita. Este que no es una varilla. Pero la utilizamos como una varilla para hacer maquis. Porque amamos los maquis. Y los maquis peruanos son diferentes. Totalmente distintos a los maquis que pueden encontrar aquí en España. Yo pensaba que era maquis. En todo el mundo era igual. Pero no. Y bueno papel aluminio que acá se usa muchísimo. Cuando envuelven los sándwiches. Bueno acá le dicen bocatas. Lo hacen con este papel. Cuando pides un sándwich. Aquí te lo ponen. Y acá el gordo se ha acostumbrado a usarlo mucho. Yo no. Yo sigo usando mis filmes. Y por aquí tengo la licuadora. Que ustedes dirán que de raro tiene la licuadora. Es una licuadora común y corriente. Pero aquí en España le dicen batidora. Que es súper raro. Y esta licuadora no es usual escucharla a tu vecino. Por ejemplo. Si escuchas una licuadora en la mañana. Que alguien está preparándote un juguito. Tú dices. Ah. Debe ser latino. Porque aquí en la gastronomía española. No usan mucho la licuadora. No es tan común usar la licuadora. O que escuches que alguien esté licuando. Yo al día en época de verano hago mi jugo en la mañana. Para el almuerzo. Para los aderezos. Para licuar mi mayonesa casera. Pero aquí no es tan usual hacerla. Así que. ¡Tarán! La licuadora. Aquí está el film. Yo utilizo mucho el film. Bueno. De Perú lo utilizo. Aquí lo tengo el film. Ahí tengo el aceite. Otra cosa que también me fue difícil adaptarme. Es que aquí solamente había una sola conexión de electricidad. Recién hace poco he conseguido esta de tres. La verdad que no se nos ocurrió antes. Pero para poder usar el microondas y el horno a la vez. Teníamos que esperar. O para usar la waflera. Y el microondas igual. Teníamos que esperar primero usar uno. Y después usar el otro. Hasta que se prendió el foquito. Y dije. ¿Por qué no compro una conexión de tres? Y miren. Después de un año y medio que llevamos acá. Tenemos tres conectores de electricidad. Después de un año y medio. Estamos en el dormitorio. Y como pueden ver. Hay mucha iluminación. Gracias a la ventanita que está ahí arriba. Esta cama es de dos plazas. Y aquí dormimos mi bebé, mi hija y yo. Y he querido adaptarla también. Utilizando una parte de la cuna. Que no puedo armar por espacio. Y aquí su móvil. Que es súper bonito. Por aquí tenemos un perchero. Donde van las cosas de la bebé. Por aquí tenemos nuestra manta de picnic. Que me fascina. Que hace juego con mi vestido. Su pañalera. Esta bolsa de agua que nunca la he usado. Que cuando la vi me encantó. Porque es de un peluche. Lo rellenas con agua caliente. Y te la pones en la pancita. O en donde quieras. Para calentarte. Por aquí mi walk-in closet. Mi mini walk-in closet. De un metro. Tengo algunas carteras. Aquí tengo mi planner. Que todavía me falta organizarlo. Y por aquí está la ropa. Les cuento una anécdota. Cuando llegamos por primera vez. Había un ropero aquí. Que estaba súper destrozado. Y estaba este ropero para armar. Y nosotros nos mandamos solitos. A armar este ropero. Que nunca en mi vida había armado un ropero. La data que es súper complicado. Sobre todo. Si estás en un espacio tan pequeñito. Y el armario es grande. Pero al final lo armamos. Algunas puertas quedaron un poquito chuecas. Pero... Y... Lo que no me gusta de este armario. Es que solamente tiene. Esta barrita que es para colgar. Que es la clásica barrita para colgar. Y aquí abajo. Tiene una separación. Y aquí tiene. Otra separación. Y otra separación. Pero no tiene cajones. Yo estoy acostumbrada. A los roperos. Con cajones. Siempre he comprado roperos con cajones. Pero acá suelen usar organizadores. Debajo. Debajo de... De este colgador. Suelen utilizar cajas organizadoras. Que a mí me salen mucho más prácticos los cajones. Pero bueno. Tuve que adaptarme también. Y algo también que es súper curioso. Que con tres o cuatro casacas de estas gruesas. Se llena todo el clóset. Así que he guardado muchas aquí arriba. Que están mis maletas. He guardado muchas que llenan el espacio. Y como ya se viene verano aquí. Solamente dejo algunas. Porque estamos en Cantabria. Y en Cantabria nunca se sabe. Y acá tengo varios. Varios abriguitos. La mitad es mío. Y la mitad es de Amy. Por aquí yo pongo los pantalones y faldas. Por aquí las blusas y polos. O camisetas como le digan acá. Por aquí están los vestidos. Y por aquí también están mis pijamas. Por acá está alguna ropa de la bebé que ya no alcanza afuera. Toallas y mantas. Abajo están los zapatos. Y acá están algunos artículos para alisarme el cabello. La plancha. Y se acabó. Como ya les había comentado. Aquí arriba tengo mis dos maletas llenas de ropa de invierno. Que no alcanzan en el closet. Y también tengo unas cajas para guardar nuestros libros. Que enviamos de nuestra página France Suite. Si es que no la conocen. Ingresen a France Suite Shop. Ahí tenemos libros súper lindos. Cartulinas que también las tengo así planitas. Para que no se malogren. Y aquí queda un pequeño espacio. Que en realidad queríamos poner un organizador de arriba abajo. Pero como teníamos planeado mudarnos. Ya no quisimos comprar más cosas para adaptar a esta casa. Sino esperar a mudarnos. Y recién comprar las cosas para esa casa. Aquí tengo una cestita. Que es para poner todo mi cartón. Que el gordo quiere botar. Porque para él es basura. Pero para nosotros que hacemos manualidades. Esto es oro chicos. Esto es oro. Retazos de cartón. ¿Para qué utilizo esto? Para hacer mini piñatas. Cajitas para hacer mis envíos. Papelógrafos. Cositas. Ah, y el planchador también está ahí. Aquí abajo está, bueno, Peppa Pig. La lámpara. Aquí tengo los pisos de la bebé. Y por aquí tengo la mesita de noche. Que guardo cosas que no son para guardar en mesitas de noche. No sé si me entenderán. Por ejemplo, aquí tengo todos mis hilos. Mis blondas. Por aquí tengo más hilos para bordar. Me encanta bordar, pero necesito más tiempo. Y por acá tengo mis pestañas. Y cosas de beauty. Como para teñirse el cabello y cosas así. La puerta del dormitorio, al igual que la del baño, es abatible. Y al inicio también nos costó acostumbrarnos. Fue un poquito complicado. Pero bueno, es parte de. En esta parte tengo algunas cosas de la bebé. Como pañales, toallitas húmedas, baberos. Politos. Pantalones. Y es muy práctico porque acá le cambio. Y aquí tengo todo organizado. Y aquí abajo tengo más maletas con ropa que ya no entran en el ropero. Pero no le digan a nadie porque si no me van a decir acumuladora compulsiva. Estamos ahora en la zona del baño. Exactamente estoy sobre la bañera. Por aquí está la regadera. Por aquí tengo mi esponja. Que esta es mi favorita de este mes. Generalmente voy cambiando de esponjas. Porque hay un montón de tipos de esponjas. Como de helados, de caramelos, de paletas, de sandías. Y esta es de arcoiris. Y miren, tiene doble esponja. Con una me baño llena. Y con otra es de baño el gordo. Y el gordo es súper lindo porque me deja escoger muchas cosas de la casa. Los accesorios y decoraciones. Y con él comparto esta esponja de baño. Díganme si ustedes comparten algo pinky con su esposo. Por acá. Esperen un gatito. Me voy a bajar. Bajar. En la bañera. Por aquí tengo algunos productos que suelo usar. Por ejemplo, glockeador. El enjuagante mucal. El gel que le encanta al gordo usar. Este gel que es un poco más suave para mí. Desodorantes. Que a veces usamos uno, a veces usamos el otro. Desenredante para el cabello de mi bebé y de mi hija. El aromatizador. Que es de Chupa Chups. Que lo encontré hace poco en Primaprix. Y me encantó. Miren. También había de fresa y nada. Así que. Un ratito. Y el baño huele riquísimo. Esta otra crema para mis rulos. Porque aunque me vean lásia, mi cabello es ondulado. Y suelo guerrear mucho con mi cabello. Porque se me esponja, se llena de frizz. Entonces siempre ando buscando algún producto que domine esos rulos desordenados. Esta mi shampoo. Yo siempre uso H&S. No es publicidad para nada. Pero yo no tengo caspa. Pero cuando uso otro tipo de shampoo, siempre me saca caspa. En cambio este no. Así que yo soy fiel a H&S. Y por aquí está el jabón líquido para el baño. Aquí se suele usar jabón líquido. A diferencia de Perú que usamos el jabón en barra. Yo aún no me termino de acostumbrar. Pero lo que sí me encanta es que vienen en diferentes aromas. Este es de Fresh Ináce. Huele riquísimo. También he visto otros que son como de chocolate. Otros como de galleta. Y como esto, le tienes que poner a tu esponjita. Ya han visto mi esponja que me encanta. Entonces es algo que amo, amo, amo. Y por aquí está la timita de baño de la bebé. Aquí es donde la baño. Y me encanta porque es plegable. Es súper fácil de almacenar y de eso me encanta. Eso sí he notado mucho acá en España que hay diferentes productos que son plegables o ocupan mucho menos espacio porque el espacio aquí en España es primordial. Así que todos los elementos siempre van pensados a casas pequeñas y cómo ahorrar espacio. Y eso es lo que me gusta. Y por aquí está mi espejo que amo. Este lo compré en un bazar chino. Es súper bonito. Amo los bazares chinos porque hay de todo. Por aquí tenemos un florerito que si no lo reconocen es del cumpleaños de la bebé. Sobró y para no botarlo dije ¿dónde lo pongo? Así que al estilo de mi suegra que le encanta poner flores por el baño, lo puse aquí para decorar mi baño. Por aquí jabón para manos, pasta dental, cepillos. ¿Cómo poder identificar mi cepillo? Miren, aquí está mi labial y ustedes dirán ¿por qué te pintas los labios antes de lavarte los dientes? Y lo que pasa es que yo uso un labial de 24 horas así que no se despinta así nada más. Y cuando me lavo los dientes se quedan algunas manchitas en el cepillo. Así que mi cepillo es el morado. Otra cosita que me he olvidado de enseñarles es el techo. Miren. No sé si se logra ver pero aquí hay una ventana que se abre desde el techo. Esto no es usual en Perú. Generalmente en Perú no existen esas ventanas en los tejados. Aquí sí y aquí también algunas casas son como en triángulo como nos enseñaban en el colegio a dibujar las casitas. Y es súper bonito porque entra mucha iluminación. Esto es porque nosotros vivimos en el último piso y generalmente en el último piso son donde hay estas ventanitas para que ingrese la luz. Y a mí me encanta porque el baño siempre está súper iluminado gracias a esa ventana. Este baño no sé de qué época será, en qué momento lo habrán reformado, pero se nota que el diseño es muy antiguo. Hay listones que ahora ya no se suelen usar o los colores igual no encajan muy bien, pero siento que me agrada, que es igual acogedor y la tina le da un cierto encanto. Hablemos de la tina de baño. Aquí en España es súper usual que las casas antiguas tengan su tina de baño. Ahora ya no lo suelen usar porque gastan mucha agua, además que se bañan súper rápido y ya no es necesario tener una tina de baño. En Perú no se estila tener tina de baño. Nosotros usamos las duchas que son rectas, la regadera y listo. Y tener tina de baño allá es un lujo. Muy pocas casas peruanas tienen una tina de baño en su casa. Resulta extraño que nunca he usado la bañera como tal, siempre he usado la ducha y ya, pero nunca, nunca la he usado como una bañera. Mi hija sí, muchas veces en verano aquí se acostaba y era su piscina, pero yo no entiendo por qué algún día la usaré. Me acabo de acordar que yo de chiquita viví en una casa donde la ducha no tenía agua caliente y mi mamá tenía que calentarla en las ollas y yo me vayaba así como María la del barrio. Justo que les estaba comentando un poco del baño me acordé de esa experiencia que tuve en mi niñez y cómo las mamás tenían que adaptarse a lo que tenían. Mi mamá no tenía una casa como terma, así que tenía que adaptarse y calentar en la ollita, pues tenía que calentar su agüita para que bañara la bebé. Ok, para este piso yo pago 350 euros mensual, solamente dimos un mes de garantía. Este departamento consta de un dormitorio, un baño, una lavandería, mentira, mentira, lavandería no, tiene una lavadora en el área de la cocina, sala comedor, tiene un pequeño balcón con terraza con vista al mar. No, mentira, tampoco. Tiene vista interna y donde puedes colgar ahí la ropa. Y este mini departamento mide 40 metros cuadrados. Para una pareja yo creo que está súper perfecto, pero nosotros somos cuatro, así que queda súper chiquito este ambiente. Lo bueno de este piso es que está súper céntrico. Estoy a unas cuadras del ayuntamiento y para estar céntrico a este precio me parece perfecto. Pero un punto en contra es que estoy en el cuarto piso que para nosotros los peruanos o los latinos es como un quinto piso y no tiene ascensor. Esto para mí al inicio era como que, pero ahora le he cambiado el chip y digo, bueno, si no hago ejercicio, es una muy buena forma de hacer ejercicio, subir escaleras. Entonces ya como que lo tomo desde otra perspectiva, pero si estás con una persona mayor para ellos es muy incómodo subir hasta el quinto piso. Por si no han visto nuestros anteriores videos, ¿cómo adquirimos este piso? Este piso lo adquirimos mediante un familiar de mi esposo desde Perú. Él fue el que alquiló este piso para nosotros. Nosotros mandamos el dinero desde Perú a este familiar y él lo alquiló. Y ya cuando nosotros llegamos a España ya teníamos un espacio para nosotros. Pero esto no es usual. La mayoría de personas que vienen comparten piso con otras personas. En un solo piso hay, por ejemplo, tres habitaciones y en cada habitación hay una familia. Y no es que sean familias que se conozcan, sino pueden ser desconocidas. Y así es como viven. Entonces yo me siento bendecida y agradecida de tener un piso así sea pequeñito, pero para mí sola. Ya más adelante les voy a hacer un video de cuánto es lo que pago yo por los servicios de agua, luz, teléfono, las compras del mercado. Si desean saber todo eso, aquí abajo me escriben. Me ha encantado tenerlos hoy conmigo. Este mini departamento es pequeñito, pero es muy acogedor. Y para una familia que llega por primera vez a España y tiene que pagar un piso con la bolsa de viaje de Perú. Creo que está perfecto. Es un golazo. Así nada más. Nadie alquila pisos hoy en día. Espero que les haya gustado este house tour. No olviden regalarme un like y suscribirse que es totalmente gratis. Ya nos veremos más adelante en un próximo video.